Todavía tiene tiempo, todavía tiene algunos días más para visitar en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal la muestra que lleva el título de Expresarte. Vale la pena. Estas imágenes corresponden a la 29ª edición de Expresarte, la muestra anual de artistas plásticos que cuenta con el auspicio de la Cámara de Diputados de Corrientes. Todavía tiene tiempo de visitarla y observar el trabajo de Eugenio Led, Esteban Gómez, Marta Cordera, Marcos Villordo Cristian Ábalos, Ariel Cubilla, Guillermo Gómez, José Misdraji, Salvador Misdraji, Benjamín Pujol, Guadalupe Morlio Esteban Urbina, Hernán Aguirre, Diego Arce, Alejandro Rodríguez, Paulino González, Carlos Vivas, Alberto Ibarra Marcos Cura, Daniel Sotelo, Carlos Calmanach, Laura Campos Suárez, Patricia Vargas, Alejandra Gubinelli, Ricardo Cabrera y Edgar Piñeiro Esta muestra que ya es un clásico cuenta además con los valiosos aportes de Chela Gómez Morilla Alejandro Pizarro, Daniela Almeida, Ricardo Velar, Rubia Faisal, Juan Manuel Sanabria, Liliana Bacaro, Mauro Santamaría Irene Oviedo, Inés Galimberti, Robin Baena, Teresita González Ocanto, Iliana Fernández, María José Pando, Pablo Correa Diego Rolón, Fabiola Quirico, Gisela Zenón, Marisa Hierro, Loti Varela, Liliana Bedoya, Lita Figueroa, Yacía Ábalos Victoria Martínez Urbano y Juan Carlos Civeta El programa Expresarte es un espacio cultural de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes que dirige desde sus inicios la artista plástica Lita Figueroa Esta muestra podrá ser visitada hasta el 19 de agosto, de martes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas con entrada libre y gratuita